Honrar la memoria de Atilio López, que lo estamos haciendo hoy con un acto que por decisión de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner estamos poniendo una placa en pleno centro de la ciudad de Córdoba que honra la memoria del negro Atilio López. Recién lo hicimos en la UTA y hoy lo estamos haciendo con el Gobierno Nacional en Córdoba y que tiene básicamente como objeto poder no solamente recordar quién fuera Atilio López sino repudiar ese vil asesinato y al mismo tiempo también decirle a las nuevas generaciones que existe un hombre, que existe un trabajador, que existe un dirigente político que tuvo un proyecto para Córdoba, un proyecto que fue inclusivo un proyecto que dialogó con los trabajadores, con los estudiantes que también luchó en contra de los gobiernos arbitrarios y que también lograron a través de la lucha y la unidad de los trabajadores en la acción y unidad, en la decisión de poder defender la democracia y pusieron también en crisis el gobierno de Honganía con el cordobazo. Decir la unión que se tenía en ese momento en la clase trabajadora y que bueno, hoy en día no lo vemos tan de esa manera pero la unión sobre todo de la clase trabajadora, más allá de las ideas políticas creo que es lo fundamental para que podamos vivir en democracia y con el diálogo que necesitamos entre todos. Hoy es importante que todos los sectores de la política y por sobre todo la cosa del peronismo reconozcan Atilio una figura histórica, una figura de unidad una figura de inclusión, una figura de justicia social una figura del sector de los trabajadores que tuvo el consenso suficiente como para poder gobernar la provincia. Gracias por ver el video.